¡Suscríbete al canal! Las palabras de inicio del presidente de la Comisión Municipal de Festejos, economista Teófilo Guaypa de la Cruz, a quien vamos a recibir con un fuerte voto de aplauso. Primeramente, quiero dar los buenos días y la bienvenida a todos nuestros participantes en este evento que ha organizado la Comisión Municipal de Festejos 2018, por encargo de la Municipalidad Provincial de la Comisión. Creemos que este evento de Kiramistura viene engalonada esta mañana con la presencia de nuestra maestra en cocina, la señora Chef, la señora Angélica Sasaki, que viene desde la ciudad de Lima. No solamente viene como jurado, viene también como una mujer empresarial, emprendedora, a motivar a nuestras hermanas que se dedican a la gastronomía. Seguramente, nuestra ilustre licitante, la señora Angélica, hoy día debe encontrar algunas sorpresas y depende al final de usted indicando los resultados. En nombre de la Comisión Municipal de Festejos 2018, en nombre del señor alcalde y del consejo en pleno, doy por inaugurado este evento de Kiramistura. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitarlos por este evento que yo sé que les ha costado, y sobre todo a Oscar le ha costado mucho esfuerzo. Muchísimas gracias y empecemos, creo. Gracias. Si tú tienes corazón, compadécete de mí. 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 Ay, amor, me dices que te vas, me dices que te vas, andate pues, andate pues. Ay, amor, me dices que te vas, me dices que te vas, andate pues, andate pues. Sarapangas como vos, a montones en viallar 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 Escogió mi corazón, este amor equivocado Escogió mi corazón, este amor equivocado Y las leyes del amor me obligan Primer lugar en categoría restaurantes Restaurante El Cafetel Primer lugar Pato Rollero de Maritza Camargo Felicitaciones, ya saben que siguen innovando sin avanzar Ganador, primer lugar Tiramisú Potenciano de Grecia, porque Aplausos Pero la nacional ha hecho un trabajo muy laborioso Me he indicado que ha sido muy difícil Porque es ganador Solamente me queda felicitar Y sigan motivados, sigan trabajando Es lo que más saben a las señoras, a las señoras, a las señoras que hacen participando en la industria Muchas gracias a todos ustedes En el nombre de la municipalidad En el nombre del público Otro amor yo buscaré Otro amor que me comprenda Y que me... ¡Gracias!